Trepo por derecha, le ponen la suela, va a venir el centro, pelota al área, hay un despeje muy alto, ahí está el defensor, ¡no puede! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Instituto! ¡Gol de Instituto! ¿Sabe quién? ¡Manguzague! Se mandó al área, metió la diagonal, primera vez en subida que pese al área me parece, pero definió a Bárbaro como un 9 de toda la vida, un zurrazo potente, bien pegado al disparo imposible para Armani, el despeje fue tan alto y el defensor que no pudo rechazar, le quedó a Augusto, que le mandó a la red, Instituto más puntero que nunca, la gloria rumbo al campeonato, Augusto Maringuyague, Instituto 1, Deportivo Merlo, ¡0! ¡Primer gol de Bárbaro! El gol de Bárbaro que se mostró impaciente durante todo el partido, no fue bueno el primer tiempo de Instituto, se recuperó en la segunda parte, luego de desaprovechar varias situaciones, el lateral derecho que apareció como un delantero más, se encarga de poner a Instituto en lo más alto del torneo, Phil, la gloria, va a ser el único puntero gracias al colorado Maringuyague.